El joven nacido en Nueva Jersey su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en After School en su vida personal, él mismo ha expresado que la forma que elegiría para definirme a mí mismo no sería como gay. Me he sentido atraído mayoritariamente por ellas, pero he estado con muchas personas y estoy abierto al amor dondequiera que se encuentre, también es una de las estrellas del cine que en abril de 2013 se unió a la campaña Salva el Ártico de Grimpis. Se unió al proyecto Aurora, un viaje para salvar el Ártico. ¿Cuál objetivo es declarar el Polo Norte como área protegida en nombre de toda la vida en la Tierra? Todo lo conocemos por su papel en Flash o sus atuendos, que él mismo ha expresado que, yo soy así, y así seguiré dejando atrás accesorios, prendas con volúmenes, si algo es detonante en él es su magnetismo que despierta Esra en su estilo, es una característica que parte de su seguridad en saber quién es y reconocer que en el campo de la moda el único crimen es no ser tú mismo. Por eso Esra explora y se divierte con prendas de ambos géneros. Sin importar el qué dirán, o comentarios destructivos, o ser el objetivo de críticos de la moda, Miller impacta con su estilo digno de una pasarela de alta costura. Encajes, plumas, cuero, denim, etc. Son los materiales que él emplea para construir su personalidad a través de la ropa, su obsesión por lo vintage con pantalones de talle alto muy de los 70, y anillos de los 60 es toda una declaración de estilo que desafía al tiempo.